Espectacular descarrilamiento de un tren que transportaba nada menos que decenas de autos nuevos. Tres vagones del convoy han caído por un barranco de unos 20 metros de altura después de registrarse un choque con otra locomotora por causas aún desconocidas. No ha habido heridos, pero las pérdidas son cuantiosas.